Amor, ¿cómo estás? Mejor. Oye, he estado pensando y ¿qué te parece si no vamos de viaje? De repente cambiar de aire te hace bien. Mira, puede ser aunque sea el fin de semana. Ya, ok, ok, mira, entonces, no sé, podemos hacer una maratón de series y comer kilos y kilos de maquis y, no sé, hacer lo que tú quieras, en verdad, yo... Mike. ¿Ah? Hay algo que me da vueltas y vueltas en la cabeza. Un hamster. Perdón, va la broma. No, Michael. Sí. Siento que mi... que Diego y su mamá no... no me han dicho toda la verdad. que algo me ocultan. Conozco a Diego y sé que algo me está ocultando. Amor, ahora que conoces la verdad, lo único que te pido es que lo tomes con calma, que no te atormentes. Es que, Mike, tengo una sensación acá en el... aquí en el corazón que me dice que todavía no he llegado a donde tengo que llegar. ¿Qué? ¿Como un presentimiento? ¿Algo así? Como un sexo sentido. Algo que... que tenemos las mujeres y que nos advierte que algo está mal. Bueno, ok. Si es así, entonces habla con Diego. Él es el único que te puede dar luces sobre el tema de tu mamá, ¿no? Sí, pero espero que no me mienta, Mike. ¿Quieres que te acompañe? Sí, me serviría de mucho. No te estoy ocultando nada, Macarena. ¿Me puedes, por favor, decir el nombre completo de mi mamá? Ya te lo dije, Laura Pérez. No, el completo te dije. Laura Pérez, Chávez. Diego, por favor, tu hermana te necesita, ayúdala. Es que, no sé, ya no recuerdo. Fue hace tanto tiempo y la memoria es frágil. ¿Me puedes decir algún dato más, por favor, Diego? Sí, sí. Tu mamá está enterrada en un cementerio. Diego, por favor, ¿en qué cementerio? Por lo menos. No sé, no recuerdo. Van a tener que ir a buscarlo. ¿Tú tienes idea cuántos cementerios hay en Lima? Creo que fue en ese en el que casi me entierran vivo. Si quieres, podemos ir ahora mismo. Bueno, les deseo suerte y si recuerdo algo más, les haré saber. Gracias. Chao, Diego. Vamos, vamos. Gracias, Diego. La señora ayuda. Déjame ser como soy Si la vida es sola sola ¿Y ahora cómo salgo de esta? Las palabras sobran ¿La tumba? Sí, es una historia un poco complicada de contar, pero necesito que me ubiques la tumba de Laura Pérez Chávez. de cualquier Laura Pérez Chávez. Ya. ¿Y para qué? No te lo puedo decir. Es que necesito más datos. Es que no te los puedo dar. ¿No me puedes hacer ese favorcito? No, no, lo siento, Diego, pero esta vez no voy a poder ayudarte. ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Tú sabes la cantidad de problemas en los que me he metido por tu culpa? No quiero volver a embarrarla con Charo. Coqui, pero te voy a pagar bien por esto. no se trata del dinero, simplemente quiero estar tranquilo. Pero eres mi amigo. No somos amigos. Bueno, pero si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? ¿Y por qué no lo haces tú mismo? Porque yo no conozco gente de mal vivir como tú. Ya, bueno, a ver, te puedo contactar con un amigo para que le preguntes y a ver qué se puede hacer, pero por lo poco que he entendido, lo único que necesitas es una lápida. ¿Eh? ¿Eh? Déjame ser como soy. ¿Y no tienen algún otro dato? Bueno, la única información que tengo es es que mi mamá se llamaba Laura Pérez Chávez y que murió en 1990. Sí, tal vez tengan... tal vez tengan una base de datos o un registro de la gente que entraron en el cementerio en esa década, tal vez. Déjenme ver qué encuentro. Ojalá encuentren una información. Es justo lo que necesitaba. Está perfecta. Te transfiero inmediatamente. Me voy a ir al infierno por esto. No figura en ningún lado el nombre que me indica. De repente sucedió en el año 1991. Déjeme revisar. No, no, es que estoy convencida de que murió en el año 1990, señor. Tal vez usted... Tal vez pueda ayudarnos a buscarla por el cementerio. Señor, hay más de 5.000 tumbas aquí. Señor, estoy desesperado. No. Hola, no. Tengo esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Aló, Diego? ¿Qué pasa? ¿Recordaste algo? Buen hombre. Buen día. Buen día. ¿Podría indicarnos dónde está enterrada Laura Pérez Chávez? Ella murió en 1990. Ah, ya tienes tiempo en la afinadita. Ayer estuvimos acá, señor, pero no encontramos nada. ¿Nos podría ayudar? Por favor. Si nos ayuda a encontrarla, le doy una buena propina. Por aquí, por favor. Gracias por venir. Nos vemos la próxima semana. ¿Qué te pasa, Mike? Has estado ausente toda la reunión. Tu cuerpo estaba acá, pero tu mente... Perdón, Francesca, estoy un poco desencajado con lo que ha pasado con Macarena, con la mamá de Diego. Ella no está bien y si ella no está bien, yo tampoco puedo estar bien. Te entiendo perfectamente. Solo espero que ella supere pronto esta situación. Estoy seguro que lo hará. ¿Y dónde está Macarena ahora? Se ha ido al cementerio con Diego a ver la tumba de su madre biológica. Perdón. ¿Diego la llevó al cementerio? Sí. No solamente eso, sino que se ofreció personalmente. Algún acto de bondad tendría que tener, ¿no? ¿Está en la tumba que están buscando? Sí. Bueno, nos dejo. Con permiso. Gracias, buen hombre. Diego, ¿no te parece un poco raro? ¿Qué cosa? Mi mamá murió hace mucho tiempo y su lápia está como nueva. Bueno, aquí le dan mantenimiento todos los días el personal de limpieza a cada tumba. ¿Tú crees? Sí, sí, este es un cementerio de primer nivel. ¿Puedo pedir un favor? Si te quieras. ¿Me puedes dejar un ratito sola? Claro, hermanita. Tómate tu tiempo. ¿Qué? ¿Qué? Te fuiste tan joven. Tenías tan solo 30 años. Casi la edad que tengo yo ahora. Cómo me hubiera encantado conocerte. Abrazarte, sentir... piel, dolor. Llevarnos bien, ser amigas. Algo que nunca podré tener con Antonia. Y ahora sé por qué. Te prometo visitarte todos los fines de semana. ¿Cómo lo harías tú? Si estuvieras viva. Hace 30 años no existía tanta tecnología. ¿Cómo quisiera poder tener, aunque sea una foto tuya, mamá? ¿Qué? Pasa. Amor. ¿Cómo te fue? Mike, la encontré. La vi ahí, la lápida. Le dejé flores. Le hablé, Mike. Me hubiese encantado que estés ahí conmigo. Amor. Me hubiera encantado estar contigo también, pero tenía directorio. Yo sé, Mike. No, no, pero cuéntame. ¿Cómo así dieron con ella? ¿Diego se acordaba dónde estaba enterrada? No, la encontré a una persona que trabaja en el cementerio. Ajá. Lo curioso, Mike, que... La lápida estaba... intacta. ¿Cómo? Sí, estaba... impecable. Como si fuera nueva. Qué raro, ¿no? Hasta que por fin llegamos. No puedo creer que vivía en esta zona. Lo que uno hace por amor. La más bella. Ella es un ángel que vive en la tierra. Yo lo sé. Y deja huella. Vuela muy alto como los cometas. Enciende el fuego al pas... Oiga, pero... Acá no hay nadie. No. Se fueron todos a traer el novio al pati. ¿Con alguien al pez? Sí. Ok. Vamos. Cerveza, cerveza, cerveza... ¡Venga! ¡Venga el besito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Se la lleva! ¡Suscríbete al canal! 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 para ser una apoyada. Ahora lo sabe. Así que mejor sería que le diga a todas esas personas que se marchen. ¡No, no se apaga! Hola. Hola. Fui primero al callejón. Ah, mira. ¿Y cuánto tiempo estuvimos viviendo ahí? Lo suficiente para tener buenos recuerdos. Permiso. ¿Qué querías que le diga? ¿Que su mamá la vendió? ¿La vendió? Sí. Su madre era una desgraciada. Lo único que pensaba era en el dinero. Apenas le dieron la plata, se largó. Se olvidó de la niña. ¿Entonces no está muerta? No murió por el parto. Murió después por circunstancias extrañas que no hemos querido saber. Lo mío que es terrible. Sí, sí. Es mejor dejarlo ahí. Diego, pero Macarena tiene dudas. Cálmala. Concéntrense en su matrimonio y ayúdala a olvidar a esa mujer ¿Qué tanto daño le hizo a nuestra familia? ¿Qué tanto daño le hizo a nuestra familia? Puede ser. Bueno, si prefieres, vamos solos. Como tú quieras, en verdad no hay problema. No tengo ganas, Mike. Maca, no puedes seguir así, ¿sabes? ¿No? ¿Qué hago, Mike? Tengo... Tengo demasiadas preguntas y dudas en mi cabeza. No sé quién soy, Mike. Amor, yo te entiendo, ¿ya? Pero creo... que lo hemos enfocado mal. A ver... Tú eres Macarena Montalbán, ¿sí? Con tus defectos y tus virtudes. Y tu personalidad y tu carácter se formó gracias a tu familia, a tus amigos, a tu entorno. ¿Y crees que sería diferente si me hubiera criado en mi verdadera madre? Puede ser, pero... Esta mujer maravillosa que tengo al frente, artista talentosa, de la que estoy enamorado, se formó gracias a eso. Eso es lo importante. Ya no le des más vueltas. ¿Qué hago, me olvido? No. No te olvides, Maca. Pero no pongas tu vida en pausa. Tenemos un futuro maravilloso por delante. Ayer no pensabas así. Sí, pero... lo analicé, le di vueltas. Y sí, tuviste una vida dura. ¿Qué? Pero estuvo bien. Y hubiera sido mejor si me hubiera criado una mamá que sí me quería. No lo sé, Maca. pero fuiste lo suficientemente resiliente como para no dejar que te anule una mujer resentida. Debió haber sido muy difícil para Antonia criar. Me imagino. Pero hizo lo que pudo. Pobre. Dios, eres demasiado noble. Te amo, ¿sabes? Yo también te amo, Mike. Y nos vamos a casar. Sí. Tengo una idea. ¿Qué te parece si adelantamos la luna de miel? ¿Cómo así? Mira, escogemos un hotel bonito, bueno, al azar, ¿sí? y pedimos la suite principal, la matrimonial y pedimos champán, fresas, chocolate, lo que tú quieras. ¿Qué dices? ¿Ya? ¿Ya? Atraco. Perfecto. Salud, hermano. Salud. Nos estamos llenando de plata, compadre. Lo de los pollitos ha sido un éxito sin precedentes, hermano. Ahora mismo deberíamos estar haciendo números, hermano. No, pero, hermano, esta es la hora de nuestro sano esparcimiento, la hora de la digestión es sagrada, hermano. Pero, ¿en qué vamos a invertir lo que estamos ganando, compadre? De eso se podemos hablar, ¿no? Podemos pensarlo. Pensemos, entonces. Azujuel, qué fe, ¿va? Si ese vestido está salado, entonces el pati no se lo puede poner. No, lo peor de todo que a ella le gusta. ¿Eso te ha hecho? ¿Por qué preguntas? ¿Sabes algo? No, no, por nada. ¿Pero qué hago? Si le devuelvo el vestido a mi vieja diciéndole que la pati no se lo va a poner porque está salado, no me va a hablar nunca más, pe? ¿Qué piensas hacer? Si, algo se nos tiene que ocurrir, pegas parís. ¿Has almorzado? No, no, si tú con la preocupación, con el susto, toda esta vaina, pegas parís. Más bien, no sacimapas, eh. No, 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 comete algo, comete algo, eh. Sí, sí, sí. Sacipapita, pe. ¿Traete algo también, pe? ¡Piense, pieza! Joel, ya estoy acá. ¿Qué quiere que haga con el vestido? Póntelo. ¿Qué? Es la única manera de salir del callejón sin levantar sospechas. Oye, tú estás bien guamado, ¿no? ¿Hay monos en la costa? No. Salas en la entrada del callejón. Ay, mamita, ¿para qué me metí en esto? No. 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 No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, mamita, mamita, mamita! Ya está. Los dos. Aguanta. ¿Qué se me importa? ¡El vestido de novia! ¡Me han robado mi vestido de novia! ¡Ay, auxilio! ¡Auxilio, me han robado! ¿Qué ha robado de en qué ocho cuartos? La llorona ha estado rondando. ¡Ay, chica, qué llorona, qué llorona! ¡Me han robado! ¿No sabes quién es la llorona? Es el fantasma de una mujer que vaga vestida de blanco llorando porque no encuentra a sus hijos. ¿Ha visto una persona con vestido blanco acá? Vestido blanco y largo como de novia. Yo estaba en la ventana tomando aire cuando vi a la llorona flotando por el callejón. ¡Ay, me dio un chucaque! ¡Ay, no! Ya me robaron el vestido que me dio la señora Charo y ahora qué voy a hacer todo en eso acá. ¿Qué hago ahora? Y de pronto llegaste a mi vida Iluminaste mis días No puedo dejar de pensarte No Qué bueno que pude encontrarte Una vez más te lo pido El cielo será testigo Con nuestro amor ¿Tere? ¡Tere! ¡Ay, no! ¡Por ahí, no! ¡Ay, no! ¡Tere, sí! ¡La derecha! ¡No, tranquila! ¡Estás cansadita! ¿Tú podrías ayudarme a planchar los uniformes? Sí, claro, Charo, yo te ayudo Ya Tía, ya me voy para el policlínico Sí, gracias por ayudarme también Es de lo poquito que puedo hacer por ti Chao, tía Ya, corazón, cuídate La ruta está cortada ¡Ah, Dolores! ¡Yoli! ¿Cómo estás? ¡Oye! ¿Y mi porcentaje no está? Ya sé que no está He venido por ti porque vamos a ir juntas al policlínico ¿Ah, sí? ¿Qué dedo quieres que me chupe? Bueno, justo estoy de salida, vamos ¡Ya nos vemos! Chao Cuídense ¿Aló? Hola, Julia Qué bueno que te encuentro ¿Puedes venir? Ah, pero voy en la tardecita, señor Diego Por favor, ven ahora Me duele el pecho cuando me agito Tengo miedo de que sea otro infarto Revísame, por favor No te quito ni cinco minutos Ya está bien, voy para allá Ay, Dios te bendiga, Julita Eres un ángel de bondad ¿Ha pasado algo? Se siente un poco mal y quiero que lo revise Claro, con tanta culpa el hombre ya no puede ni respirar Bueno, le reviso rapidito la presión y vamos, ¿sí? Ya, está bien Pero apúrate porque ya estamos tarde ¿Sí? ¿Me acompañas? Te espero en la puerta porque ese señor me carga la energía, amiga Bueno, está bien, vamos Hasta luego Ya nos vemos Cuídense Ah, cuídense Ay, esta chiquita Me gusta para el Jimmy No tiene posa ni prejuicios Pero Jimmy y Alessia hacían una linda pareja Pero terminaron de la peor manera, Charo Mira Lo de la grecia y Nicolás es es irrepetible, Charo Yo no creo que sea irrepetible Su presión está bien Su saturación también Todo está perfecto, señor Diego Habrá sido un susto Puede ser, puede ser Después de lo que me pasó, Julita Cualquier dolorcito acá en el pechito Y me asusto ¿Habrá tenido algún disgusto? Sí Bueno Lo normal Nada de importancia Ya sabe que tiene que tomarse las cosas con calma Gracias, Julita Intentaré seguir tus consejos Claro que Con los disgustos que me da mi hijo Me cuesta mucho ¿Cris? ¿El joven Cristóbal? ¿Él le dio el disgusto? Lamento decirlo, pero Sí Yo he tratado de aconsejarle Pero él Insiste en andar por el camino equivocado Él no acepta críticas ¿Y qué camino sería ese? Bueno Ya sabes en el mundo que está ahora, ¿no? Las fiestitas, las fotos, las modelitos Con varias chicas a la vez Eso no lo va a llevar a nada Yo le he dicho Yo le he dicho Además, ya está grandazo Está grandazo para andar de gilerito ¿No crees? Bueno Yo no me meto en su vida Ven, ven Julita Aconsejale, por favorcito Él es mi hijo No me escucha Porque yo soy su padre ¿Me entiendes? Sí Sí, yo le voy a aconsejar Gracias ¿Cuánto te debo? No se preocupe Toda la visita me la paga a final de mes Ah, muy bien Más bien Un favorcito Ya que vas para allá Llévala esta libretita A un Cristobalito Que se la olvidó aquí Y yo prefiero no acercarme un tiempito a él Sí, sí, no se preocupe ¿Qué? Pero, ¿libreta? Pensé que ya todo estaba en su celular Bueno Son cositas de sus fotitos Iluminación Datos técnicos Chicas Qué sé yo Llévasela, por favor Sí Pero yo se la llevo Gracias Eres una santa Por fin Ya estamos tarde, Yuli Dame un minutito, amiga Tengo que ir a entregar eso, ¿sí? No, 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 Yuli Ya está llegando el taxi No te pases ¿Taxi? Sí Tuve que pedirlo Porque si no No íbamos a poder llegar al policlínico Pero es que el señor Diego me pidió Que no llegara el policlínico Lo siento, Yuli Pero todo el mundo te agarra de mandadera Él también lo puede hacer, ¿no? Además, ahí está el taxi Taxi, taxi Vamos No soy tú Pero yo lo quiero Con la esposa No sé No es por nada Pero yo tengo talento en las manos, ¿ah? Estos mamilucos me quedaron increíbles La, 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 la Puerta ¡Charo! Ay, la Charo Seguro se está Bueno, ya voy ¡Ya voy! ¡Ay! Hola, tía Teres Estaba en Montalbán ¿Qué tal? ¿Interrumpo? Sí, pero más fue el chisme Así que pasa Ponte cómodo Siéntate, criatura divina Yo, la verdad es que venía a buscar a Yuli ¿Se encontró? Ay, a la Yuli Yo, ay La Yuli se fue con Dolores al hospital ¿Con Dolores? ¿Le dolía algo? ¿Está bien? No, estamos un poquito violentos el día de hoy No, no Dolores es su amiga Con la que está en el hospital ¿Qué está atroximando? Ay, yo nada Lo digo por el olor Hola Señora Charo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo venía a buscar a Yuli Pero me acaban de decir que no se encuentra Ay, sí Qué penita Pero siéntate, te sirvo un chifoncito Ah, bien ¿Cómo le da? Que se ponga cómodo el niño Por favor Sobre todo si está recién salido del horno Ay, lamento decepcionarte Pero lo tengo desde ayer Igual está fresquito Lo decía por el olor Es verdad Hay un... Ya voy al baño Regreso Ya tenía unos amiguitos Sí Gracias Bueno, así que tú y Yuli son muy amigos, ¿verdad? Sí Después de todo lo que pasó con Benjamín Nuestra amistad se fortaleció Por supuesto Si le salvaste la vida Sí Son muy cercanos, ¿no? Señora Charo Ya sé lo que va con todo esto Pero lo que hay entre Yuli y yo No es nada más que una sincera amistad Ella me lo ha dejado muy claro ¿Y de tu parte? ¿Qué importa lo que yo sienta? Finalmente ella es la que toma la decisión, ¿no? Sé que no debería meterme Pero estoy segura que podrían estar cometiendo El peor error de sus vidas Solo por no atreverse a dar el primer paso Yuli te adora Como amigo, señora Charo Me lo dijo en mi cara No se equivoque El que se equivoque eres tú, Cristóbal Yuli te quiere Y te quiere bien Tan solo se está protegiendo Sí Por supuesto Es chiquita Y es natural Que tenga miedo De entregar su corazón Y lo lastime Pero tú la quieres Y la quieres bien Así que deberían atreverse A vivir este amor ¿Y? ¿Mascas? Sí, señora Charo Voy a seguir su consejo Y quiero hacerlo en lo grande Es la mejor decisión, Cristóbal Te felicito Yuli es una excelente chica Y estoy segura que no te vas a arrepentir Sí, lo sé ¿Pero qué ha pasado? Cuéntame todo Estoy invitando a todos al Francescas Puedes venir con Gaspar si quieres Ay, pero me encanta ¿Y por qué tanta generosidad? ¿Que estamos celebrando tu cumpleaños? Eh, no No es mi cumpleaños De hecho puede ser el comienzo de algo muy bonito La señora Charo les va a contar más sobre la ocasión Pero sí, estoy invitando a todos ¿Todos? ¿Todos? Todos Usted, tía Tere, Gaspar, don Gilberto Ahí estaremos, no te preocupes Estoy segura que todo va a salir perfecto ¡Un momento! ¡Stop! ¿Es lo que me estoy imaginando? ¡Ay, por Dios! ¿Sí? Sí Sí Pero ya todo depende de Yuli Bueno, todo va a salir increíble Tú tranquila Sí, bueno, ya No les cuento más para no arruinar la sorpresa Permiso ¡Pero ven aquí! Muchas gracias ¡Ay, eres una cosita del señor! ¡Adiós! ¡Chau! Papá Te veo sospechosamente contento Sí, estoy feliz Gracias por darme el empujón que necesitaba Oh, no, hijo No me digas que vas a hacerlo ¿De verdad te gusta la empleada? Enfermera, papá Yuli ya no es empleada Da igual No te metas en problemas Deja esta farsa Lo haces solo para molestarme Mira, papá Hace tiempo que dejé de hacer las cosas Para fastidiarte, ¿sí? No todo gira alrededor tuyo Ahora solo pienso en mi felicidad Al lado de una chica maravillosa No, esto no puede estar pasando Si quieres felicitarme Y alegrarte por mi felicidad Eres bienvenido Pero por favor No empañes mi vida Con tu amarga existencia Coqui Coqui llama a la ambulancia ¿No te revisó Yuli en la mañana? Yo no quiero saber nada De esa chiquita trepadora Justo Charo me está invitando A comer las franchecas Con toda la familia No, no vayas No, mejor sí anda Para que me cuentes Espera, ¿tú tienes algo que ver En todo esto? Da igual Si no dio resultado Un poco Y al fin se decidió A declarársela a Yuli Ay, pero qué emoción Es que esto se veía venir Charo Esos chicos solían el uno Para el otro Y cuando se miraban Se comían con la mirada Solo que acá un poco lento Pero ya le metió el acelerador Charo Maravilloso Vamos a contarle a la familia ¡Familia! Dios mío, cuánta emoción Pero claro, pues Charo Esto es un evento canónimo Casi, casi como el último eclipse Por favor Vamos Charo Vamos a avisarle a todos Es que no, yo no puedo Más de la emoción Vamos, vamos Hay que por favor Charo Se me sale la oscita Vamos a hacer una locura En el restaurante Ay, ¿sigues molesta? No se molesta Ay, ya Yuli Olvídate Es que estoy decepcionada Amiga Nunca creí que Cristóbal Fuera una persona Tan hueca Tan superficial ¿Perdón? Según lo que tú me has contado Siempre te ha parecido así Que tú lo hayas querido Ver con otros ojos Eso ya es diferente Bueno, entonces Estoy decepcionada de mí Por tonta Ay Ya, olvídate Ha sido un mal día ¿Qué te parece Si después hacemos algo? ¿Cómo qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no ¿Qué fue pevieja? ¿Ahora qué dices? No me digas nada ¿Ah? Espera que se me pase el enojo Porque estoy decepcionada Y claramente Pati también No me quería hablar No, ya, basta Bueno, ya, basta Bueno, estamos completos ¿Verdad? Sí, sí, sí Muy bien Bueno, nos han invitado a Francesca ¿Ah? No será cosa de rata ¿Túil, no? No, no, no Al contrario de su hijo Que nos quiere agasajar ¿Qué? ¿El Cristóbalito invita a toda la familia? ¿Qué se trae entre manos El vampiro joven? Bueno Escuchen con atención Y sin prejuicios Porque esta es una ocasión linda Y para celebrar Ya, cuñadita No nos tengas en asco así Dinos de qué se trata Sí, sí, por favor Charito, desembucha Te escuchamos con los oídos Y con las mentes abiertas Bueno, bueno Ya, como saben Cristóbal pues es muy diferente A su papá ¿No? Ya no es el mismo niño engreído Y prejuicioso Que regresó de Barcelona Es verdad Sí, sí, claro Sí, efectivamente Sabrán también Que se portó muy bien Cuando salvó a Yuli Del loco ese Sí, sí, claro Está más regado Exacto Entonces ellos han entablado Una linda y pura amistad Ya No, si todavía recuerdo Como si fuera ayer Cuando estos dos niños No se podían ver Sin ponerse a pelear Y en cambio ahora ¿Qué pasa? Están muy unidos ¿Ah, sí? Y como la vida es así De especial e impredecible ¡Ay, ya, Charo! ¡Por Dios! ¡El Cristóbal le va a caer a la Yuli! ¿Qué? ¿Estás hablando en serio, vieja? Así es No, mano Ella se veía venir ¿Y desde cuándo ese chivolo Le echó el ojo? Me parece un poco abusivo De su parte No, ahora es muy correctito ¿Qué pasa? El Cristóbal la quiere bien Se nota que tiene buenas intenciones con ella Y conociendo a mi sobrina Yo estoy segura Que ella le va a saber corresponder Aguanta, aguanta Se nota sobre eso, tía El mancheca es muy caro. Tú no te preocupes, es una ocasión especial. Todavía no te puedo contar, pero va a estar toda la familia. Ya, está bien. Amiga, pero no podemos ir así vestidas. Jimmy, ¿te parece si mejor pasas por mi casa y nos recoges de ahí? Ay, primo, trae mi vestido blanco. ¿Escuchaste? Sí, llevo el vestido blanco de Yuli y las busco en tu casa. Ya, lo máximo, mi amorcito. Entonces nos vemos allá. Bye, te amo. Qué extraño. ¿Qué ocasión será? Amiga, ¿no te das cuenta? Parece que Jimmy me quiere pedir la mano. Ay, Dolores, por favor. Un momento. Jimmy invita a toda la familia a un sitio caro. Está misteriosito y no te dice nada. Amiga. ¡Aaah! ¡Migas! ¡Vamos a ser prima! ¡Te vas a casar! ¡Qué emoción, amiga! ¡Qué emoción! ¡Aaah! ¡Hay que arreglarnos! ¡Tenemos que arreglarnos! ¡Hay que arreglarnos! ¡Hay que apurarnos! ¡Aaah, por favor! Es un día muy importante. ¡Requia, divina, solito! ¡Vamos a un poquito! ¡Requia, divina! ¡No va a bajar! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! Cristóbal se volvió loco. ¡Invitó a toda la familia de salvajes! ¿Qué le parece, don Diego? Toda la familia González sin elegancias. ¡Chaza! El joven Cristóbal les habrá invitado. ¿Usted sabe algo? Es mi hijo, pero no sé nada. A lo mejor sabe otra cosa. ¿De qué hablas? A lo mejor sabe... ¿Por qué no me invitaron a mí? Lo va a hacer. Va a estar con la empleada solo para molestarme. ¿De dónde me salió tan tonto ese hijo? Lástima que no funcionó mi plan de desprestigio. Veinte minutos, dijeron. Le van como cuarenta. Habernos conocido ahora. No es casualidad. Primo, cierra la boca. Se está cayendo la baba. ¿Ya nos vamos? Sí. Vamos. Mi amor, estás bellísima. Gracias, mi amor. Tenía que arreglarme para la ocasión tan especial, ¿no? Me haces muy feliz. Oh, qué lindo. Vamos. Los demás ya deben estar llegando al restaurante. Sí, sí, vamos. Lo quiero hacer esperar a mi futura familia. Enamorame, enamorame. Que todo es tan bonito desde que nos conocimos. Ven, ven, ven. Ven que ahora vamos a pasar... ¡Ahora sí! 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 Tiene nuestra bendición. Sí, sí, sí. Además, ya va a ser parte de la familia también, ¿sí o no? Que conste que solo vine porque es una ocasión especial. Pero, senta ahorita. Hablo con mi mano. Pero, Pati... Amor, deberían de hacerle una fiesta a los nuevos integrantes de la familia, ¿no crees? Ay, sí, pero primero tienes que pedirme la mano. Es lo único que me falta. ¡Ay, por Dios, pillín! Buenas, buenas. ¿Cómo están? Gracias por venir, señora Charo, don Gilberto, Pepe, Tito. He reservado este local solamente para ustedes, así que, por favor, pónganse cómodos. ¡Ya la Charito nos explicó el motivo de tu invitación! ¡Ja, ja, ja! ¡Solo nos queda pedir tres zurras por ti! ¡Sí! ¡No, Gilberto! Por favor, hay que... Mejor esperemos el final. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, Cristóbal. Felicitaciones. Y, en nombre de toda la familia, te digo que estamos de acuerdo y apoyamos tu decisión. Sí. Y, bueno, a uno más, a otro menos, ¿eh? Eh, nosotros no nos abstenemos. Sí, nosotros votamos en blanco. Eso, ni fue ni fue. Si quieres a la Yuli, va acá. Claro. O sea, lo bueno es que nos has invitado a comer. Ah. Ahí todo depende de ti. A ver, a ver, un sol de delicadeza, ¿no? ¿Puede ser? Yo te apoyo, Cristóbal. Sé que tu papá no. Por eso, con mayor razón, te felicito por tomar tus propias decisiones. Muchas gracias, Coqui. Qué bonito, qué bonito. Entonces, ¿qué? ¿Nos sentamos a jamar? A ver, a ver. A ver, a ver. Chicos, acá. 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 Gracias. Gracias. ¿Sólo faltaría la persona más importante? ¿Dónde está Yuli? Ah, el Jaimito la fue a recoger al trabajo. Tranquilo, compadre. Tómate algo para los nervios. Todo va a salir bien. ¿Y si no? Tranquilo, que lo que sobre en el mundo son chicas. Así es. No como Yuli. Qué genial. Me lo como. ¿Qué vamos a comer? Ay, amiga, estoy feliz. Que, bueno, me siento un poco culpable porque tú has tenido un mal día. Ay, al contrario, amiga. Con esa noticia que me acaba de medir mi primo y tú, estoy más que feliz. Lo felicito. Gracias, amiga, de verdad. Yuli es lo máximo. Lo mejor de todo es que tú ahora y yo vamos a ser como primos. Ay, qué emoción. ¿Quién crees que sea, Mike? Bueno, debe ser. Amor, tienes que desarrollar, no sé de qué hablas. La chica de Cris es por la que nos pidió el consejo. Ah, bueno, no sé cómo voy a saber si no nos quiso decir quién era. Yo tengo mis horas. ¿Ah, sí? Yo también. Es del barrio, ¿no? El día que lo cuente va a arder Troya. Solo lo comenta con su melliza. ¿Y tú cómo sabes? Ay, porque aquí las paredes son bien delgadas. Además, gritan mucho cuando hablan. Sí, sobre todo cuando andas con la oreja pegada a la puerta, ¿no? Ay, joven Mike. Si le disgusta mi presencia, me retiro, ¿ah? Además, le recuerdo que fue su señorita enamorada la que me invitó a estar aquí. Es verdad. Es que, mi amor, la casa está muy sola. Y ahora, Peter, agarra su comida y se ve a su cuarto. Así es. Comeré mi postrecito en silencio. Ya. Bueno, bueno. Tampoco te resientas. Sí. Sí, es verdad. ¿Y la chela? Sí, falta la chela. Bueno, el pequeño. No te confundes y te muerdes el dedo. Ay, pero... ¡Por fin! ¡Allá! Llegó la masajera. Uy, llegó la masajada. Ay, qué linda que está. Ay, gracias, familia. Ay, ay, ay. ¿Dónde se va, por favor? Es mucha gente. Yo creo que te va a salir carísimo. A mí no. Cristóbal, pago todo. Ay, Cristóbal, ¿en serio? Gracias, te pasaste. No, 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 no. Hola. ¿Qué tal? Eh, eh, pasen, por favor. ¿Vamos? Acá el sitio, acá el sitio. Siéntese, siéntese. Ubíquense, ubíquense. Qué lindo. Acomódense. Bueno, está bueno el tequeño. Aposéntense. Está bien. Guau, qué delicioso. Un poquito rápido que estamos con hambre, ¿ah? Al menos chicoma. Eh, eh, Mapirín, come con la jamas. Ahí lo pegué, el segundo. Esta vaina quedó chicoma, ¿eh? Ay, a ver, hipótico, por favor. Eh, primero que hablen los enamoraditos. Ah, bueno. Eh, bueno, si desean podemos comer primero. ¡Yeah! A ver, chiquita, tú serás muy amiga de Yuli, pero deja que ellos decidan. Es su momento. No pasa nada con que esperemos un minuto y después celebramos, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Pero estamos con filo. Ustedes votaron en blanco, así que no tienen vela en el entierro. Tienes razón, compadre. Ah, caballero, a esperar. Ya pegó en pirín, métele. Por favor. Al final todo esto es solo una formalidad. En unos momentos vamos a compartir la felicidad de los chicos. Mamá, tienes toda la razón. Y aparte, esto está que se cae de maduro. Va a ser al toque. Cris, es tu momento. Mi amor, pero ¿nosotros? ¿Nosotros qué? Familia, gracias por venir. De hecho, yo ya me siento parte de ustedes. Yuli. ¿Qué? ¿Yo? ¿Qué está pasando, Dolores? Creo que ya te diste cuenta de que se trata todo esto. Y creo que ya sabes lo que siento por ti. Yuli Flores, me harías el inmenso honor de serme enamorada. ¿Qué? No. Por supuesto que no. por supuesto. No. Los González, chavuelta, ya. La casa maldita y vacía también. Don Diego solito. Y yo ni qué decir. Tan solo que ya debería apelledarme solano, ya, huelta. Bueno, ¿qué se va a hacer? Es lo que toca, es lo que haga. Pero no entiendo. Yo pensé... ¿Pensaste mal? Te he hecho para estar y tú... Y yo no quiero. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? ¡Escúchense! ¡Esto va en serio! Señora Charo, no entiendo. Usted me dijo que yo le... ¿Qué le dijiste? Ya, piá. Ya, cállense. Yuli, yo tampoco entiendo. Tú muchas veces me dijiste... Bueno, yo creo que mejor nos vamos para que conversen. Bueno, ¿vamos o nos vamos para dónde? Le falta el segundo, ¿sí o no? Bueno, no seas salvaje. ¿Acaso fue algo que dije? ¿Algo que te molestó? Ah, ya no se acuerda del joven. Ponme cero ahora, pues. ¿Qué? Sí. Yo sé lo que valgo para ti. Cero. ¿De qué te vale invitar a toda mi familia, portarte como un niño bueno y sonríele a todo el mundo? Cuando yo para ti no valgo nada. ¿Cómo que nada? Cero es cero, ¿no? Bien hecho, amiga. A su madre ya se podrió todo. Nos quedamos, hija mea. Para mí todo esto está planeado. ¿Qué? Sí. Ay, Cristóbal, lo siento tanto. Vampirín, no eres santo de mi devoción, pero... Quiero que sepas que yo sé lo que se siente que te choten tan feo. En el olor, hermanos. Voy a chupar. Disculpen, familia. Me tomo por sorpresa. No sabía nada de esto. Sé que querían comer rico. Perdón por malograrles el plan. Bueno. ¿Alguien más se apunta para ir donde la tía Veneno? ¿Buena va, sobrino? No, no, por favor. La comida ya está lista. Soy yo el que se va. Ah, bueno. De ninguna manera, Cristóbal. Gracias por tu generosidad, pero nosotros jamás podríamos... ¡A comer! ¡Sírvese, sírvese! ¡Lleguen el buen buenazo que se fría! Ahí, ahí, ahí. Ahí, mira. ¡A buenazo este! ¡Uy! ¡Este es como... Calma, bueno, ya, está bien. Te sirve un poquito, ¿vale? Bueno, sí, calma, también. Dale, dale. Igual me da mucha pena la situación. Sí, sírvese, sírvese. ¡Echa gacha! ¡Pero, dale, no calme! Ahí, ahí, reparte, reparte. A ver, pero con calma...